Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Y la mano dice No puedo olvidarte SigDusK No puedo olvidarte Tu heritsas un lugar Hasta los ojos C Nh No puedo olvidarte ė Cdc No puedo olvidarte No puedo olvidarme, me sonido contando de soledad, me ven, no puedo cansar, me llamo de la dinámica, yo soltego, no puedo decir, no lo hice, 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 no lo hice No te olvides, no te olvides. 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 No te olvides, no te olvides.